¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un vídeo muy pero muy interesante, muy importante porque venimos a hablar de Rainbow Six para móvil de Aria F2 un juego que como muchos ya sabéis salió hace poco y la verdad es que subí un vídeo hablando sobre el juego viendo cómo es y si realmente es una copia de Rainbow Six he hecho un juego adaptado como si fuese DLC para móvil y la verdad es que es muy muy parecido y hoy venimos a hablar de la pues eso demanda que puso Ubisoft cuando este juego salió oficialmente al mercado como digo antes de empezar con todo esto ya sabéis de que podéis dejar de un fuerte me gusta una pedazo de suscripción para más vídeos como este si queréis más vídeos de Aria F2, reventad ese botón de like como hicisteis en el primer vídeo que la verdad es que recibió un apoyo impresionante suscribiros al canal si aún no lo estáis y activar la campanita para que os notifique de todos los vídeos que vaya subiendo tanto de Rainbow Six para móvil como de Rainbow Six para PC porque le llamo Rainbow Six para PC si se llama Aria F2 sinceramente me parece un juego que es un copiado ¿no? copiar y pegar de Rainbow Six pero de móvil y por eso pues mucha gente yo incluido le llama pues R6 de móvil por así decirlo pero vamos a empezar ya con el gameplay así que lo dicho en este caso os traigo un gameplay de fondo de Aria F2 donde os dejo una partida como digo y también enseño un poquito el tema de las skins para las armas el tema también de los niveles la parte de las jugadas y demás pero hoy venimos a hablar de esa demanda que puso Ubisoft cuando salió este juego oficialmente y fue pues eso el primer día que salió este juego ha tenido una beta este juego llevaba en beta por lo menos 2-3 meses y la verdad es que como digo no han podido hacer nada en ese tiempo de beta pero si que es cierto que el juego creo que lleva una semana al mercado y Ubisoft ya ha puesto pues el tema de la demanda muchos de vosotros me diréis el por qué ¿no? el por qué de todo esto, el por qué Ubisoft ha denunciado a este videojuego y es que más que nada porque es que es un Rainbow Sheet para móvil quiero decir las mismas armas, mismos personajes prácticamente vamos a ver drones, vamos a ver cosas que prácticamente Rainbow Sheet triunfó porque era algo distinto ahora que te venga un juego de móvil totalmente gratuito que sea exactamente igual y muy bien optimizado y con muy buen rendimiento la verdad es que molesta un poco y es que como podéis ver mismas armas ahora mismo estamos viendo el arma de capital con una skin luego vamos a ver la pistola de los españoles que es la que lleva capital en este caso que es la que estáis viendo verdecita con skin que por ciento las skins si veo que apoyáis muchísimo el video subiré un video hablando sobre el tema de las skins porque ya ha metido skin en el juego la verdad es que si lo actualiza muchísimo y si apoyáis este video al igual que el que subí hace unos días subiré y jugaré Area F2 si tengo que buscar un emulador y tal y la verdad es que me está costando encontrarlo pero si vosotros apoyáis los videos yo subiré Area F2 y subiremos bastantes videos al canal sobre este juego porque la verdad es que si lo siguen actualizando si siguen mejorando con este juego pueden pegar un buen bombazo para ser de móvil y para ser gratis porque este juego es para móvil y es totalmente gratuito ahora viniendo otra vez a lo que es la denuncia de Ubisoft en frente a este juego supuesto llamado Area F2 pues eso es más que lógico que Ubisoft demande a este videojuego más que otra cosa porque como he dicho son armas muy padecidas la forma de dronear la forma de reforzar la forma de poner una barricada son exactamente iguales a lo que son en Rainbow Sheep sabes entonces es como que lógicamente vamos se iba a demandar se iba a demandar habilidades droneos iguales es como es lo que os digo es un Rainbow Sheep pero en móvil por eso yo le llamo así como ayer estuvimos viendo bueno antes de ayer que fue cuando subí el video vimos a Tachanka vimos a Munte y no sé quién más este es mi segundo mi segundo gameplay que veo sobre el juego pero sí que es cierto que prácticamente ahora faltaba de que los mapas también se pareciesen a lo que son a día de hoy los mapas de Rainbow Sheep entonces obviamente como digo Ubisoft demandó a Area F2 el día que salió el juego y lo mejor de todo que ahora lo voy a escuchar es que Area F2 el juego este para móvil que por cierto lo podéis descargar todo el mundo como digo yo intentaré descargarme en un emulador porque ya está es permitido jugar con teclado y platón y demás y eso quiero subir gameplays del juego y demás pero Ubisoft como digo demandó a este videojuego y días después este videojuego salió ganando de la demanda quiero decir que este juego es oficialmente ilegal que bueno que no es nada copiado pero sí sí que lógicamente es legal por así decirlo este videojuego no tiene nada que ver ahora Ubisoft en este caso y sí que es cierto y que lógicamente veo algo ilógico por ahí pero bueno como digo Area F2 ganó la demanda vale bueno y como digo es un juego que a día de hoy es totalmente legal Ubisoft salió perdiendo en esa demanda y como digo es un juego que literalmente entre comillas no es nada parecido a lo que es con R6 ¿no? pero bueno es lo que tiene es lo que hay aquí estamos viendo el arma de cadera pero bueno como digo es un juego que si lo actualizan yo creo que puede darle problemas a Ubisoft es un juego que va a tener competencia con Rainbow Six lógicamente es un juego de móvil un juego de móvil y un juego de PC no hay comparación pero ya sabéis a lo que me a lo que me refiero ¿no? como actualizáis este juego mucha gente lo va a jugar y la verdad es que va a estar muy pero que muy guapo si que es cierto y que muchos de vosotros me habéis dicho de que ya la gente está empezando a utilizar muchísimo teclado y latón las ranques están ya colapsadas de pro players y demás ¿no? pero como digo si veo que apoyáis bastante este vídeo yo subiré mi primera partida mi primer gameplay y ya iremos subiendo más contenido tanto de skin y demás si lo van actualizando claro de este juego llamado Aria F2 así que pues nada mi gente decídme los comentarios que os parece este videojuego en que nivel y si tenéis rango no se si hay rango pero cuantas partidas ranquetas habéis ganado ya decídme vuestro nivel y cuantas partidas habéis ganado ya en este juego yo con esto me despido ya sabéis que una fuerte suscripción se agradece muchísimo gracias por todo el apoyo que me dais día a día una fuerte suscripción un like y activad la campanita como he dicho antes para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal y nada que os quiero un montón que gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós gente un placer adiós chau